Música 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 En el auto de mi mamito Música 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 Y nada lo vi a ella más lenta Y quiero ser parecido, sonido Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido Arropecate sus llantos Tengo con tu pañuelo Cuando no te has pagado Y grabado tu pecho directo Y viste a buscar llorado Y sobre el libro de ti, no te lo hagas tu pecho Yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Arropecate sus llantos Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido Y yo te lo he dicho, quiero ser parecido ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y yo sé que te da la morenia, ella te quedó como ella Y yo sé que te da la morenia, la mejoría, la mejoría, la mejoría Y yo sé que te da la morenia, la mejoría ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!